Darry Hernández comparte a través de sus redes sociales un día completo en familia a sus seguidores. En esta ocasión, el cantante de Regional Mexicano posteó desde la mañana muy temprano todo su día en las actividades cotidianas con sus hijas y su madre, la señora Manuela Sánchez, quien fue la protagonista de varias de sus publicaciones, demostrando la estrecha relación que mantienen y lo mucho que disfrutan el tiempo cuando ella está de visita en su hogar. Si quieres ver todo lo que hicieron en el día juntos, quédate viendo este video hasta el final y déjame saber en los comentarios lo que opinas. ¡Comenzamos! Hola amigos de Noticias de la Red, ¡Bienvenidos! ¿Cómo sé yo cuando Dalsari es feliz? Vean nomás. Hola. A eso es todo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Voltea a ver la tele? Y voltea. ¿Y has tenido hipo? Dalsari. Mi mamá anda haciendo cardio con Dalsari Y yo voy a hacer cardio en la máquina ¿Qué Dalsari? ¿Qué pasó? Está muy contento, a ver si le gusta Hermana No se te vaya a ir por mí No te vaya a olvidarme Y tú, mi amor No se te vaya a olvidar por mí ¿Eh? Voy a hacer cardio, mamá Tú vas a hacer cardio con Dalsari Saluda a todos aquí en SNAP ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo estaba bien, todo estaba bien Mi mamá me vio Ceviche de salchicha Es salchicha, tomate, pepino, salchicha food De pavo Teníamos más de tres meses que no lo probamos Está pasado el ancho, viejo Pasado el ancho Cebolla morada le ponemos Miren lo más En este caso mi mamá me picó Cilantro Y chile serrano Se lo echamos aparte porque a la niña no le gusta el cilantro Amor ¿Ya viste? ¿Ya viste el ceviche de salchicha? Ahí está Un favorito, un favorito, un favorito Vamos al chabaleado Papá le hizo servir La mané de YouTube, Luisita Mi mamá lo picó todo Mi mamá lo hizo Yo nomás le hice el sabor Le eché la sal, pimienta y limón Tu mamá picó el limón Abra la boca, plé Mira Con mañonesa O con doritos Pueblo con doritos con mañonesa y me dice cuál te gusta más No no tienes nada No toques Emparece Vamos Vamos Colocando Pedal ¿Qué traes ahí? Ya le pusiste la cobija para dormir Ya le puse a ver tus uñas tus uñas a verla mi amor wow ok muchachos como vieron nosotros hicimos ceviche y mimi que es nuestra niña de la casa que se cago en la mañana dice mi mamá le vamos a dar también su ceviche de salchicha quiere mimi te gusta el ceviche de salchicha ma siéntate siéntate esta perra verga ma porque no habla el hija su puta mal ahí voy ma va a querer estamos esperando estamos esperando el correo el partido de croazul quema gracias a dios mi mamá contra américa por macizo mamá hasta jugar y le va a la verga mira mamá la mimi ven mimi mira donde acabó la mimi mamá a la pura pasada no se ha acordado la galet del roblo a ver enséñame eso gol 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 por favor ah dámela que yo la tiro yo la tiro y déjala ahí en la mesa yo la tiro quiero que me enseñe aquí ahí déjala yo la guardo échala ahí para adentro gracias a ver que compraron platíquenme esto era la otra vez que fuimos a Sebastián son estos monitos y mira hay muchos también perro mande mi amor te gustan esas uñas ah mañana te la ponemos no y estos son coleccionables o que si bebé chico estos monitos también monitos cuida estos monitos también monitos mira este de estos me gustan a mi te acuerdas cuando los coleccionaba yo mira cuando no los quieran me lo regalame donde lo agarraron todo esto es de Disney si es de Disney todo mira porque aquí está el los monitos mira miren está ella mira quien a mi me gusta a ella a mi me gusta a él y la rata mira este es yo no a ti te gustan las ratas esta es la ratita quiero una rata yo no calles yo quiero este mira a ver que crees papi mira la maya tenía una rata entonces esta casa déjenla para guardar estas a mi también bien bonito ¿cuántos minutos dieron más 4? a ver mira voy a tapar mis ojos le voy a agarrar uno a ver a ver tapa tus ojos tapa tus ojos está bonito está bonito a ver cierra los ojos con las garras y quien agarras ese eres tú dale que haga que haga papi ¿eh? ¿qué es? es que te cae así que está bien feo a ver yo si agarro uno yo voy a hacer quien soy que soy el robot otra vez otra vez este se ve como una sobejita así ay que bonita quiero tener una otra vez que es pasita yo no quiero voy a ver voy a ver cuándo me toca ahora fácil ahora a ver quién me toca creo que es ¿quién eres? qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito chavalas chavalas 11.31 de la noche hay que pegarle con todo ayer hicimos doble rutina hicimos bici tricent hicimos pecho hemos llegado ya al final de este video si te gustó dale like y compartir es de mucha ayuda para este canal si no te has suscrito puedes hacerlo este es el momento y también activa las notificaciones dándole click a la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos recuerda tu comentario es muy muy importante no olvides dejarlo escrito y te esperamos en el siguiente video de noticias de la red hasta pronto y no te pierdas Gracias.